Son tentación para todos ustedes, mira como suena, suena... Alexis. Vaya, cigarrito. Un saludo para los amigos de mi familia, que no me acuerdo si no me acuerdo. Pense que ponen. Quema Domingo, cándalo, vainalo. Te marchaste, que lástima, si ahora es que empezaba todo. Con lo bonito, con lo sabroso, pero como dice. Te marchaste, que lástima, si ahora es que empezaba todo. Con lo bonito, con lo sabroso. ¡Qué rico! Estos son tentaciones para bailar, para gozar, porque llegaron las demandas, las únicas. Dice que me equivoqué, yo no lo creo así. Cuando todavía estaba claro, tú lo viste gris. Me pude confundir una vez, me pude confundir dos veces, pero no me equivoqué. Cuando de ti me enamoré y te entregué. Toda mi confianza, que no subiste a progresar, que no pudiste esperar. Y ahora que llegó lo bueno, muchacho, a otro le va a tocar. Eso, eso, y toda la gente de Alianza Lima, con las manos arriba. ¡Báilalo! Te marchaste, que lástima, si ahora es que empezaba todo. Con lo bonito, con lo sabroso. Si te marchaste de mi vida, ahora es que llegó lo bueno. ¡Ay, venga a vestirme de estreno! Y no tengo marcha atrás, que me marchaste. ¡Seguro que sí! Te marchaste, que lástima, si ahora es que empezaba todo. Con lo bonito, con lo sabroso. ¡Ay, deja que te cuente todo lo que siento, a ver si te das cuenta que era tu momento. Ya ves, lo has perdido todo, te quedaste en el intento. Oye, mi amor, que si te fuiste, que ya perdiste. La gente de Alianza Lima, o besa, o besa. ¡Óyelo! ¡Esto es a su nuevo! ¡Esto es a su nuevo! ¡Interjante, la su mano! Te marchaste, que lástima, si ahora es que empezaba todo. Con lo bonito, con lo sabroso. Te marchaste, que lástima, si ahora es que empezaba todo. Con lo bonito, con lo sabroso. ¡¿Pero qué decías tú?! ¡Decías que me quería! ¡¿Qué, qué, 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 qué! ¡¿Qué, qué, qué, qué?! ¡¿Qué, qué, qué?! ¡Mentira! 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 ¡Oye, dímelo, dímelo! ¡Dímelo! ¡Mentira! ¡Pero te digo qué! ¡Escúchalo! ¡Apúntalo! ¡Dí la verdad! ¡Oye, qué rico se va y le va, se viva el domingo! ¡Uy, mentiroso, dí la verdad! ¡Mentira! ¡Oye, mentiroso! ¡Tremenda, vamos a ver el Timba Domingos!